El padre no se puede negar ahí con los gestos. Hombre, hay que tener de los dos. Y vamos a decir, si llevo en a la madre, ¿no? Sí, sí, ¿no? ¡Hallelujah! Your faith was strong, but you needed proof. The sun was bathing on the roof. The beauty and the moonlight overthrew ya. She turned into a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah! 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 Amo? Did he do it? ¡Muchas gracias! Ay, duende de el sur Ay, 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 linda soy Que tú eres un ser marido Con tu mirada todo es mejor Andando despacito Mi cabeza vuela con vos Sintiéndote al pasar Dejándome llevar Pese en mi interior Hacia el lugar mejor Ay, duende de el sur Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Un día yo me enamoré de ti Un día yo me enamoré de ti Pide que suerte que te cruzaré por mi camino Un día yo me enamoré de ti Caminando por la calle yo te vi Un día yo me enamoré de ti De un día yo me enamoré de ti 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 Gracias.